Y es ese sueño que tuve despierto, un recuerdo leve de esto que siento, una sacudida a mis salidas. La cima de un beso en un brinco suicida, su pente de energía cautiva a mis sensores, pues no hay quien la controle. Cuando baila incendia, tiene dentro esa chispa que quema transistores, libera de un elixir que enciende sus motores. Salga la disco a bailar de una diva virtual, chequea como se menea. Chequea como se menea. Chequea como se menea. Tiene algo de robot en su táctica. Me agotó la batería, su técnica. Su modelo vino con cintura plástica. Con la movilidad.